¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, Roberto! ¡Claizo! ¡Ni volviendo a nacer! ¡Lo vete! ¡Como nosotros! ¡Aquí está Carolina Ventura! ¡Ay, no me puse al pie! ¡Por pincha corazón! ¡Ay, no me puse al pie! ¡Sos mucho corazón! ¡Por mañana el quita! ¡O acá en China el quita! ¡Por mañana el quita! ¡Y aquí en China el quita! ¡Y dice! ¡Ay! ¡Ay, no me puse al pie! ¡Por pincha corazón! ¡Ay, no me puse al pie! ¡Sos mucho corazón! ¡Viva! ¡Ay, no me puse al pie! ¡O acá en China el quita! ¡Ay, no me puse al pie! ¡Y aquí en China el quita! ¡Con esa mamá en chamas a ver esa bulla! ¡No! ¡No! ¡Fumba! ¡Fumba! ¡Para mi hueque, huequichas! ¡Fumba! ¡Mecánica Automatriz Félix! ¡Oye, Félix Huelva! ¡Farne, esencia! ¡Raúl! ¡Y Faúl Vuelva! ¡Alerta, coiso! ¡Con las palmas arriba me suelen! ¡Con las palmas arriba me suelen! ¡Con las palmas arriba me suelen! ¡Vamos que ahí! ¡Ajá! ¡Que lo vi la veloya! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.